No te pongas porque no vas a salir puro oscuro. Los números tienen que estar corriendo. Va a salir este puro oscuro. ¿Están corriendo los números? Ya. Déjale aquí a este matrimonio, matrimonio juvenil que es de José Luis León y Rosa León. ¡Eh, amigo! Oye, son las cosas acá, ¿verdad? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué tal acá, la televisión! Tomás quiere secar a su vieja. ¡No, no, no! ¡Sí, Dios! ¡Cuidado! ¡Sí, Dios! Está de cientos, ¿no? Ahorita, José Luis León está tomando a la botella. Pidado, tomó. Ya empezó de tomarle. Ahora Rosa está con la taza acá abajo. Simplemente está haciendo señas con los diados labios. ¿Qué es eso? Ya le voy a movernos. ¿De qué? ¿De qué? Digo, pues, yo estoy allá y tú estás acá. La taza acá abajo. ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¡Cállate! ¡Salud! ¡Salud con Don Pedro! ¡Salud con Don Pedro! ¡También ya se le va a pegar a Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, medio ya se fue! ¡Un momentito! ¡Ok, vamos a hacer el segundo one! ¡A ver si puede! ¡Ya está acá con la batería! ¡Cuchí, chuchí, uuuh! ¡Ay, sí, ya! ¡Vamos a ver si saliste! ¡Salté, ya! ¡Víctor! ¿Qué? ¡A mí no worries for the rest of your days! ¡It's our power free! ¿Cómo, baby? ¿Cómo te saliste? ¿Parece el segundo? ¡A mí no worries! ¡A mí no es justo! ¡Júntense! ¡Júntense! ¡Ok! ¡Una, dos y! ¡Ay, qué buena, pues ahora! ¿Qué no te saliste? ¡Ay, qué buena, pues ahora! ¡Qué bien! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! Acá nos vamos a revisar una bola de pedazos ya, Nacho. Ya nomás. No tienen color. No está el raspo. ¿Tú eres una vez me quieres sacar manteca? No, María, ¿ya tú eres una vez me quieres sacar manteca mejor? Me gusta la idea de sus sueños que estás salvando. ¿Esa va a entrar? ¿No otra vez? No, no. No, así entra. Agarra un martel. ¿Tienes que dar? 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 Siiii, yo ya sé. Ignacio, ¿tú no tienes? Preguntan a Marpa, vale, yo no sé. ¡Cristiano! Somos los primeros. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué vamos a llevar? ¿Quién se la guarda? ¡Ay, calabas! ¡Campa! 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 Campa! Miren, compa, miren, ya están acá. Ya, no, a ser un brindes, madre, ahorita compa, ahorita, estamos aquí. ¿Qué chico? Chico. Esta cosita ya, ya se posinó. No creo que ni una. ¡Tiene la chica! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh! ¡You can't get any more! I know. ¿Can I get a big one? No, no, no. ¡Ah! ¿Esta? ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta, esa, va a mía! ¡Esta, eh! ¡Pues no la agarre! ¡Yari! ¡Esta, no! ¡Yari! ¡Esta, no! ¡Esta, no! ¡We're getting this! ¡Ada, va! ¡Ada, va! ¡Ada, ve! El pecho. Dígate cómo se hace, cuñado, para que te enseñe. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Sabes lo que sé yo? ¿Cómo no? ¿Ninca te has mirado? ¿Qué tal? ¿Y ni te miraré? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Aste va? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.